El director del INVIMA confirmó que en Colombia avanzan ensayos clínicos con al menos tres medicamentos para combatir la COVID-19. En las últimas horas comenzaron los estudios con Ivermectina y ahora los expertos están buscando pacientes que quieran participar en ensayos con Remdesivir y con Interferon. ¿En cuáles instituciones de la ciudad se vienen adelantando estos análisis? Juan Carlos. Sandra, televidentes, estos estudios se están adelantando por ejemplo en la clínica Colombia, en la clínica Reina Sofía y también en la clínica Santa María del Lago. 400 pacientes hacen parte del ensayo clínico con Ivermectina que inició en Cali. En este estudio que se desarrollará por cuatro meses se busca encontrar un tratamiento efectivo contra la COVID-19. No son pacientes que vayan a estar en unidad de cuidados intensivos, son pacientes sintomáticos que tienen un manejo a un ambulatorio. En Colombia también se analizan los efectos de otros dos medicamentos. El proceso es avalado por la Organización Mundial de la Salud y se denomina ensayo clínico solidaridad. Del Remdesivir y del Interferon, ya hay cinco instituciones en Colombia que han sido aprobadas para desarrollar esos estudios. Tres están en la ciudad de Bogotá, una está en la ciudad de Cali y otra está en la ciudad de Barranquilla. En Bogotá estas investigaciones se adelantan en la clínica Colombia, Reina Sofía y Santa María del Lago. La fase de invitar a nuestros pacientes a participar en este estudio, porque al final los pacientes son los que deciden entrar o no al estudio de investigación. En el mundo se adelantan 1.700 ensayos clínicos con 200 alternativas médicas diferentes para combatir la COVID-19. Rápidamente podamos decir si el medicamento que se está probando, en este caso el Remdesivir o el Interferon Beta, son muy efectivos y poder ser ofrecidos a todo el mundo. O si en un caso desafortunado no muestran efectividad, también decirlo. El tratamiento con plasma también se estudia en el país. Gracias. 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 Gracias.